Los registros físicos más antiguos de la Escuela Rural de Coinco son del año 61. Sin embargo, los relatos dan cuenta que el establecimiento funciona desde la década de los 40. Hace 8 años, se inició la redacción de un proyecto para la reposición de la escuela. Durante la administración del entonces alcalde, señor Luis Uribe. Posteriormente, una vez diseñado y sin observaciones, el gobierno local de Iván Aro lo adjudicó a una empresa que no tuvo la capacidad de ejecutarlo, derivando lo anterior a una situación legal. Gracias a las cuestiones de esta administración, se logró la posibilidad de una reevaluación del proyecto. La Escuela de Coinco cuenta con 5 docentes de planta, 3 itinerantes, inglés, educación física, religión y una profesora encargada. El proyecto de integración educacional, PIE, cuenta con los siguientes profesionales. Educador diferencial, psicóloga, asistente social y fonaudióloga, quienes asisten por horas que se han distribuido de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Hay que mencionar que este establecimiento es y pretende continuar siendo una escuela inclusiva. Destaca dentro del quehacer de la asistente social y psicóloga, una serie de talleres que se han realizado con niños, niñas y apoderados. Autocuidado, prevención del abuso sexual, alcohol y drogas, vocacional, desarrollo del niño y prevención del bullying. La infraestructura actual de la Escuela Rural de Coinco cumplió su vida útil hace varios años. El deterioro evidente, palpable, en cada sala, mobiliario, en el pasillo, servicios higiénicos, en el edificio todo, ha hecho que muchas familias del sector hayan decidido trasladar a sus hijos a otros establecimientos, provocando la disminución sistemática de la matrícula, pasando de 111 estudiantes al año 2005 a la realidad actual de 56 alumnos. Sin embargo, en base a la información cruzada del Departamento de Salud Municipal, que en su Plan de Desarrollo de Salud 2010-2015 señala que a noviembre del año 2012 la población inscrita en la posta de salud del sector era de 1.121 personas, más los datos de la misma comunidad, la proyección de matrícula del sector es de 120 estudiantes, obviamente contando con una infraestructura digna para los y las estudiantes. A pesar de los problemas de infraestructura, la Escuela de Coinco cuenta con talleres de alto interés para sus estudiantes. Nos referimos a taller de fotografía y revista escolar, deporte y preparación física, música y ajedrez. Respecto del taller de ajedrez, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Escuela de Coinco es la cuna del ajedrez comunal, ya que este deporte comenzó a desarrollarse allí y ha logrado que sus adeptos tengan logros provinciales y regionales en varias oportunidades. De hecho, el año 2013, un alumno del establecimiento obtuvo el tercer lugar de Chile en la categoría sub-8. Además, un alumno formado en estas aulas hoy tiene ranking nacional e internacional. El taller de fotografía y revista escolar ha cautivado a sus asistentes, quienes el año 2014 editaron siete números de la revista Coinco Ñipu Huérquén, reporteros de Coinco. En el marco de las actividades de este taller, también se han realizado muestras fotográficas con el trabajo de sus niños y niñas. Hace algún tiempo atrás, se instaló en el recinto de la escuela un container que hace las veces de sala de profesores y oficina de la profesora encargada. Ni eso, ni las reparaciones que se han realizado otorgan a esta escuela la dignidad que merece. Coinco necesita de forma urgente la reposición del edificio de su escuela. ¡Gracias!